El día 9 de febrero tuvimos el placer de ser sede de la primera Olimpiada de Conocimientos Básicos, en la cual participaron aproximadamente 15 escuelas, entre las que se encuentran el Colegio Sun Hills Valley. A lo largo del día los alumnos participantes realizaron pruebas de matemáticas, español y ciencia, con motivo de la Olimpiada. En este evento se evalúa el razonamiento, pensamiento y aplicación de conceptos en situaciones reales. ¡Felicidades a todos los participantes! A partir del 15 de febrero se dio inicio al taller de robótica, dirigido por el profesor Fernando Moreno. ¡Les deseamos mucho éxito en este proyecto! El taller de robótica tiene como objetivo crear, diseñar e implementar proyectos o retos de robótica, para hacer frente a situaciones reales. A partir del 15 de febrero se inició la clase de animación digital, impartida por el profesor Gerardo Salinas, para los alumnos de segundo y cuarto semestre de preparatoria. A lo largo del semestre nuestros compañeros de preparatoria aprenderán a hacer modelos tridimensionales, así como animación mecánica básica. ¡Mucha suerte en este nuevo proyecto! Siguiendo con las tradiciones del colegio, durante la semana del 18 al 22 de enero, nuestros compañeros asistieron a distintas escuelas para hacer la entrega de juguetes a los niños de las comunidades vecinas. A lo largo de la semana, los alumnos de primaria, secundaria y preparatoria participaron en nuestra entrega de juguetes, llevando escuelas de las comunidades vecinas regalos y pelotas, que la comunidad Sun Hills Valley reunió con mucho cariño para ellos. Luego de repartirlos, compartieron con los niños realizando una pequeña convivencia. ¡Felicidades por esta labor altruista! Con motivo del Día del Amor y la Amistad, el colegio realizó un evento en el que los alumnos disfrutaron y convivieron. Durante el evento de los alumnos, disfrutaron de la convivencia y actividades planeadas, con motivo del Mes del Amor y la Amistad. La Asociación de Padres de Familia hizo entrega de las paletas de gomita que se depositaron en los buzones. Amang, Asociación Mexicana a Niños con Cáncer, realizó una feria para festejar a sus niños. La cita se dio lugar en el Club Hípico de Querétaro. El Colegio Sun Hills Valley participó integrando a los chicos de Amang en actividades de radio y televisión, para interactuar y disfrutar de la magia de la comunicación. Agradecemos a todos los niños de Amang por haber formado parte de este espacio cultural. ¿Qué estás haciendo? Un dinosaurio. ¿Y tú? Estoy pintando. ¿Qué estás pintando? Un conejo. ¿Y qué es lo que más te gusta de esta feria? Pintar. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de esta feria? Pintar. ¿Cómo te llamas? Jorge. ¿Cuántos años tienes? Tres. ¿Y qué estás haciendo? Pato para el conejo. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta feria? Un conejo. ¿Quieres hacer otra cosa? ¿Estás feliz? ¿Sí? Sí. Sí. Durante esta misma semana tuvimos el honor de recibir en el colegio al máximo representante TCRG, Iris Dance, Fernando Marcos, quien impartió un curso a nuestros compañeros. El profesor Fernando Marcos nos honró con su presencia, así como con sus conocimientos en esta bella danza, realizando una clase abierta a los papás de lo que se aprendió durante la semana. De igual manera, el profesor Fernando Marcos nos concedió una agradable entrevista. Nos encontramos con un personaje muy importante para la comunidad de Irish Dance, el profesor certificado por Lancome Mission, Fernando Marcos, TCRG, grado máximo en Irish Dance. Muchas gracias por permitirnos esta entrevista. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo fue que comenzó a bailar? Comencé a bailar hace como unos ocho años y todo comenzó cuando vi Riverdance en televisión. Nada, lo vi y me gustó mucho y así fue como comenzó todo. Desde entonces, ahí fue cuando busqué un lugar donde empezar a aprender, etc. Por favor, compártanos, ¿qué representa el Irish Dance? El Irish Dance hoy en día es prácticamente reconocido como una forma de arte más, como el ballet o como el jazz. Está muy globalizado, pero al mismo tiempo nunca hay que olvidarse que estamos hablando de la tradición y la cultura de un país, ¿no? ¿Cuál es la experiencia más significativa de su trayectoria en la danza? Yo creo que la experiencia más significativa para mí es haber logrado bailar y haber logrado BTCRG viniendo de un lugar tan lejano como es Argentina y no viendo danzas irlandesas prácticamente, prácticamente no había danzas irlandesas cuando yo empecé a bailar en Argentina. Fue muy significativo para mí haber logrado eso y hoy en día estar bailando en un show de danzas irlandesas en Irlanda. Nos mencionaron que usted ha bailado en muchos lugares. ¿Cuáles son los lugares más interesantes donde ha bailado? Yo creo que el lugar más exótico donde he bailado es en Malasia, cuando salimos de gira con el show. Fue muy interesante ver la reacción de la gente que nunca había visto danzas irlandesas y la verdad que estuvo muy bueno. ¿Qué consejo le daría a los niños para cumplir sus sueños? Bueno, es muy importante que nunca se den por vencidos y que, nada, hay que trabajar muy duro, pero que yo creo que nada es imposible cuando uno realmente quiere algo y trabaja para ello. Una vez más le agradecemos por permitirnos esta entrevista para Sun Hills Valley TV y por esta experiencia de tenerlo en nuestro colegio. No, muchas gracias. Mi nombre es Mariana Cornejo, para Sun Hills Valley TV, síganos sintonizando.